El primer tiempo no lo hicimos como debíamos y encima nos meten el gol de la forma que salíamos que nos podían meter el gol. El segundo tiempo creo que sí estuvimos más acorde a lo que pretendíamos y pudimos empatar pero después no encontramos, no supimos encontrar los espacios ni las situaciones para meter el gol. El mérito también del rival que planteó defensivamente un partido correcto. La sensación que tenemos todos ahora es que perdimos la chance, si había alguna chance, la chance de pelear el campeonato. Creo que es un mérito y un logro muy importante y impensado para muchos de que podíamos estar a dos fechas del final del campeonato clasificados para una Copa Internacional. Pero bueno, lógicamente para aspirar a mayores cosas tenemos que mejorar algunas cosas. Eso, veíamos que necesitábamos abrir la cancha, tratamos de ubicar a Verónio Bordagaray por las bandas, lo dejamos a Ángel más en el medio, Nacho y Alan Ruiz tratando de generar el juego. Creo que lo conseguimos y ellos lo volvieron a controlar haciendo algunas modificaciones después del 1-1. No entiendo la introducción a la pregunta. La gente estaba enojada cuando se terminó jugadores de San Lorenzo que pasaron por Argentinos y hoy San Lorenzo no le pudo ganar a ese argentino en el que ellos jugaron en algún momento, pero este resultado a San Lorenzo le significaba, para el hincha digo, pensar en la historia de alguna venganza por haber sido el deseo de algún momento. No, está tan de modo de buscar la suspicacia en el fútbol argentino que esta no deja de ser una mano y ningún comentario contra eso.